Gobierno Municipal 2021-2024, Irapuato, Guanajuato, un gobierno de compromisos cumplidos. Lorena Alfaro García, Presidenta Municipal. Las obras y los servicios públicos los hemos realizado mediante una inversión conjunta con el Gobierno del Estado. Hemos superado los más de mil millones de pesos de obra pública en el primer año de Gobierno. Bajo una lógica de trabajo en la que coincido con el Gobernador, privilegiar las empresas locales para complementar la generación de empleos y la descarga económica en el municipio. Sabiendo que los beneficios son mayores cuando el recurso público se queda aquí, entre las familias de Irapuato.